Tienen que estar aquí. Es un barco rojo y verde. Se llama Ilías. ¿Lo ves tú? ¿Digo? Tenemos que parar, Ali. Esto no tiene sentido. No me hagas esto ahora, por favor. Estamos a punto de conseguirlo, amor. Nos merecemos un poco de suerte. Te quiero. Pero no va a salir bien. Tenemos que entregarnos. Vamos a contarles la verdad. Y yo te juro que no te voy a dejar sola ni un segundo. Alicia, podemos arreglarlo. ¿Qué vas a arreglar tú, Diego? Pero dile quién es Duarte. ¿Tú crees que me va a proteger? Joder. Tenía que haberme ido en la residencia. No me vas a joder ahora. ¡No es duro el que eres! ¿Tú alguna vez me has querido? ¿Tú alguna vez me has querido? ¡Ayuda! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ayuda! 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 Gracias. 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 Gracias.